La fuente veo carmesí El ancho manantial El de Jesús mi salvador Demona perenar La fuente veo carmesí Con su poder me limpia a mí Con gloria a Dios me limpia a mí Me limpio sin que limpia a mí Soy nueva criatura en él Me hizo renacer Y el hombre viejo nunca más Podrá prevalecer La fuente veo carmesí Con su poder me limpia a mí Oh gloria a Dios me limpia a mí Me limpio sin que limpia a mí Gozoso espero ir con Jesús A mi celeste hogar Allí cual fuente de la cruz Su amor a su amor Su amor a demanar La fuente veo carmesí Con su poder me limpia a mí Oh gloria a Dios me limpia a mí Me limpio sin que limpia a mí Amén ¡Gracias por ver el video!